El día de hoy en ¿Qué onda con la medicina? te estaré presentando el autor intelectual y artífice de todo esto a lo que hoy llamamos medicina. Yo soy Vicente Vázquez y quédate para no morir en el intento. En la vida siempre se han manifestado los principales o mejores exponentes de cada una de las áreas que han existido. Tenemos el caso de Sócrates, el padre de la filosofía, Herótono, el progenitor de la historia, Lineo, padre de la taxonomía o Pitágoras como representante de las matemáticas. Y la medicina no es la excepción, Hipócrates, un griego nacido en la isla de Kos hacia el año 460 a.C. De allí que también se le conozca como Hipócrates de Kos. Este personaje ilustre rechazaba contundentemente el modelo mágico del que ya hablábamos el video pasado. El cual se basaba en las supersticiones y decía que la enfermedad era un castigo de los dioses. Su impacto en la historia fue tan grande que tiene un gran legado. De hecho se dice que Hipócrates fue el mejor médico que haya pisado esta tierra. El padre de la medicina dijo que los médicos tenemos derechos, pero que también tenemos obligaciones. Tanto que creó el juramento hipocrático que aún es tomado en cuenta cuando los estudiantes empiezan su formación médica como en la facultad de medicina. Su sistema se basaba solo en tres puntos. Primero la observación. Segundo la comparación. Y tercero el estudio. Fue el primero en negar que la enfermedad era castigo por un pecado, cualquiera que fuera el pecado. Él sabía que la enfermedad tenía que tener un origen físico y una explicación racional. Por lo que también a veces es llamado el padre de la medicina científica. Es a mi parecer una especie de simbiosis. Donde el cuerpo trabaja como un conjunto de células, de tejidos, de órganos y de sistemas que en conjunto forman uno solo. Escúchame muy bien, mi hijito, ahí te va el secreto de sanación. Él pensaba que la sanación natural era posible con el reposo, la dieta, el aire fresco y la limpieza corporal. Nuestro papi de la medicina aseguraba que no, que los pensamientos no venían del corazón tal como lo pensaban sus contemporáneos. Él sabía que los pensamientos venían del cerebro. Y poco antes fue el mejor, así te lo digo. Tenía tanto amor hacia su oficio, que ¿sabes cómo él llegaba a diagnosticar la diabetes? Pues aunque se escuche sucio lo que te voy a decir, toma en cuenta que en esa época, que era antes de Cristo, aún no existían tantos avances. En fin, él le pedía a sus pacientes que supuestamente tenían diabetes que orinasen, para después probar esa orina. Y si sabía dulce, ¿qué imaginas? Sí, era diabetes. Contribuyó con aportes importantes como la neumonía y la epilepsia. Notó que todas las personas mostraban diferentes reacciones frente a una enfermedad, que algunos mostraban mayor severidad que otros, y que los demás la resistían mejor. Extra, 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 ya veremos en otro video, extra, extra, que era todo esto a lo que llamamos, con una sola palabra, inmunidad, extra. Este personaje tan cool, murió en el año de 337 antes de Cristo, y quiero despedirte con una de sus frases. La mejor medicina es enseñar a no necesitarla. Espero que te haya gustado el video, y que te haya gustado muchísimo. Acuérdate de suscribirte a Pulso TV para que puedas seguir viendo todos nuestros videos. Ah, y sonríe más, hasta la próxima. ¡Gracias por ver este show!